El que es nacido en Oaxaca, debe sentirse orgulloso Porque Dios les regaló un estado muy hermoso Verde como un paraíso y su gente muy sincera Donde el sol se enamoró de la luna y las estrellas Por eso es tu presidente, hizo nacer en Oaxaca Benito Juárez su nombre, Miguel Ataba en su casa Hasta Don Porfirio Díaz, fue otro hombre inteligente Nacido y criado en Oaxaca, que México tuvo al frente Cuando pasas por Juajuapan, llegas a Santo Domingo Ahí por ti la cayó a pan, al mar te esperas el lindo Cochuapa, Xochistlahuaca, mi hermoso puerto escondido Pedro Tutulepec, Matlazola de Vega, San Juan Cacahuatepec Tlaxiaco y Portepecla, Putla Villa de Guerrero Y tú y yo soy Pino Teta Saludos para todos los paisanos de Oaxaca, Vale Y sus ocho regiones Echale bonito Pura marca El mejor calor humano, es la gente de la sierra Por ricos por su dialecto, ojalá y que nunca muera Esa raza chambeadora, aquí y en el extranjero Te merecen mi respeto, y hasta me quito el sombrero De Santa María a Huatulco, hoy a San Pedro Pochutla Puerto Ángel, Salina Cruz, San Sebastián de las Rutas De Guantepecla, Colula, de Lictlahuaca y Ejutla San Jerónimo, Yahuiche, San Martín, Zacatepec A Asunción, Coyotepec A San Miguel, a Matlán Un Chitán de Zaragoza Y Alta Cruz, Jojocotlán Que hermoso y bello, es Oaxaca Que hermoso y bello, es Oaxaca San Jerónimo, Yahuiche, San Martín, Zacatepec A Asunción, Coyotepec San Jerónimo, Yahuiche, San Martín, Zacatepec San Jerónimo, Yahuiche, San Martín, Zacatepec